Yo hoy le decía a mis nietos, hoy es mi día, me dice, porque es el día de la abuela, le digo, no, es el día de las sobrevivientes de cáncer y tenemos que celebrarlo porque Dios nos dio la vida más tiempo. ¿Hace cuánto tuvo usted el padecer? Yo tengo ocho años, ocho años de que salí con el cáncer. Así describió la importancia del 19 de octubre Doña María Josefa Fallas. Ella fue una de las 23 mujeres que pertenecen a la Asociación Esperanza de Vida y que se reunieron en una charla que organizó la Municipalidad de Pérez Celedón. Este 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención de este Mal. El día que yo me di cuenta, claro que sí, fue una prueba muy dura, pero gracias al Señor ya sosperé de eso y ya estoy ya fuera de peligro, la fe con el Señor. Hace aproximadamente un mes, medio COVID, yo dije ya y aquí no salgo, salí del cáncer, del COVID no salgo y no, gracias a Dios salí. Sí, fue muy dura la esperanza mía, sí, gracias a Dios todo, ya ya pasé como dicen, toda esta tarea. Para estas mujeres el autoexamen es fundamental para comenzar con el pie derecho, la lucha contra el cáncer de mama. Es fundamental, fundamental. De hecho, bueno, parte de que yo esté aquí creo que se debió a eso. Yo en este tiempo que se promueve tanto eso, entonces me hacía el autoexamen y gracias a Dios en ese autoexamen yo me detecté el cáncer de la pelotita que me llevó a ponerme en control, porque si no seguro no me hubiera dado cuenta. Yo les consejo y les digo a todas, todas que por favor vayan, haces el, porque eso es muy importante, este, gracias a Dios que yo me lo hice, incluso yo no me lo hice, fue que llegué a la doctora y me di cuenta, porque yo no me hacía el examen de mama. En ese intenso, en ese tiempo casi nadie iba a hacerse en el examen. Cuando yo llegué y le dije que yo no me sentía como nada, me daba como un dolor frío nada más y salí con cáncer. Entonces ahora no, yo les digo a todas, ya ahora sí, cada nada están yendo a hacerse en el examen, porque eso es muy importante para todas nosotras. Al menos yo pienso que las que no han tenido cáncer, cada mes, ellas mismas se pueden estar revisando y cada año es buena una consulta médica para que el doctor chequee, pero eso es muy importante, está así tocando uno, viendo a ver si hay pelotitas, si no hay pelotitas, ver sus pechos, a ver si ve algo extraño en ellos. En la municipalidad generaleña no dejaron pasar la fecha desapercibida, más en un cantón que año tras año va registrando nuevos casos. 437 mujeres que el año pasado, en el 2020, fallecieron. Según datos que nos suministraron a nosotros fuentes, Pérez Salón se encuentra como en el 49 lugar dentro de los 82 cantones, donde la incidencia, ahí viene como muy variable, tanto lo que es la parte de mortalidad como la parte también de detección. Entonces, pero sí, los datos, no solamente en Pérez Salón, sino a nivel del país, los datos son alarmantes. Entonces, ¿para qué se realiza esta campaña? ¿O para qué se conmemora el día de hoy? Se conmemora es para decirles a las mujeres anualmente o mensualmente se deben realizar tanto la autoexploración como el examen de mamografía después de los 40 años. La conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama también le permitió a la Asociación Esperanza de Vida volver a reunirse después de año y medio. Hoy voy a ver a muchos que tengo mucho de no verlos. Tenemos año y medio de no compartir como grupo, ¿verdad? Siempre estamos colectadas en el WhatsApp y todo eso, pero en reunirlos hoy, gracias a Dios que se los dio esta oportunidad de poderlos encontrar, poderlos ver, porque siempre es importante, siempre los reuníamos cada mes y hoy es un día que estamos muy contentos de ver que los vamos a poder ver las que lleguen. Un día especial que sirve para hacer el llamado de prevención y dar el mensaje de apoyo para las mujeres que están luchando contra este mal.